Muy buenas tardes tengan todos ustedes, mi nombre es Sergio García y les doy la más cordial de las bienvenidas a este su podcast, Acuarios y Más. Acuarios y Más se transmite en diferentes plataformas como Spotify, Amazon Music, Google Podcast, así como YouTube y Facebook. No dudes en registrarte para estar informado acerca de nuevos capítulos y si es tu primera vez que nos escuches podrás encontrar en la plataforma todos los capítulos anteriores que pueden ser de tu interés. Los programas en vivo solo serán transmitidos por YouTube, por lo que te recomiendo registrarte. La participación está abierta, por lo que hemos creado un correo electrónico para que participes. El correo electrónico es Acuarios y Más, MX, arroba gmail punto com. Sin más, comenzamos. ...abilidades y la simbiosis. La importancia que tienen estos dos aspectos dentro del acuarismo marina y tropical, pero en este caso hablaremos de peces marinos. Iniciamos con Acuarios que pueden ser chicos, de 50 galones, de 200 litros hacia abajo, en donde podemos meter cirujanos, ángeles, algunas mariposas. Hablaremos de la compatibilidad en esta ocasión de los peces. Sí, los peces, a diferencia de los corales, los corales también hablaremos en algún momento, pero en este momento me quiero referir a los peces. Por ahí nos llegan muchas personas y nos preguntan, ¿qué podemos meter en un acuario de 50 galones de 200 litros? Bueno, pues este, quisiéramos ver un acuario tal vez con un cirujano, tal vez con un ángel y tal vez también pues alguna mariposa y luego ya los especímenes medianos como los payasos y algo más chico en cuestiones de limpieza. Trataremos de que en 50 galones, que tenemos el acuario de 50 galones. No pongamos peces muy grandes, sí, este, creo yo que podríamos empezar a tener cirujanos en su etapa más chica que se pueda conseguir, a lo mejor un cirujano amarillo, un cirujano, el cirujano azul lo podemos conseguir del tamaño de una damisela, de aproximadamente 65 centímetros. Pudiéramos meter un cirujano amarillo también, algo un poco más grande, a lo mejor 7 centímetros, pero algo no demasiado grande que nos pueda traer este, problemas en el corto tiempo. También podemos meter, bueno, en los ángeles yo recomendaría meter puros ángeles enanos. Una de las familias más recomendables de, para estos acuarios son las familias de los sintropille o pije, que son este, todos los ángeles enanos. Llámese el mitad negro, llámese el coral beauty, sí, llámese el lemon peel, sí, llámese el coral beauty, llámese todos estos, vamos, que no superan a lo mejor los 10, 12 centímetros y que los podemos encontrar de 6 centímetros, cuando muy pequeños, sí. Entonces, pues bueno, pues empezamos por escoger cirujanos. No metamos dos centro, dos de la misma familia, porque seguramente por esos 50 litros, 50 galones, perdón, 200 litros, pues vamos a tener problemas de que se pelea, ¿no? Hablemos de acuarios entre 30 y 50 galones, que 30 galones, hablando de una medida de 30 centímetros, perdón, de un metro de largo, 30 centímetros de ancho y 50 centímetros de altura, y el de 50 galones estamos hablando de 1,20 por 32 por 50 de altura. Entonces, pues bueno, cuidemos esto de las compatibilidades, sobre todo en la cuestión de lo que hablamos de los tamaños, sí, porque pues la mayoría de los grandes son territoriales, tal vez no mucho, pero conforme van creciendo, van teniendo cada vez más espacio. Hablemos de un acuario en general, podemos meter cirujanos de la familia cebrasoma, pero en su etapa más joven, que se puedan conseguir más chicos, lo más chicos posibles, para que puedan estar dentro de tu acuario, a lo mejor dos, tres años, y luego tengas que o hacer crecer al pez, o digo, perdón, hacer crecer el acuario, o algo vas a tener que hacer, porque ya no, ya no empiezan a caber en tu acuario, y empiezan a generar problemas de compatibilidades con los demás especímenes. Le podemos meter un cirujano amarillo, también podemos meter un cirujano azul, el cirujano azul te recomiendo completamente que sea lo más chico posible, se puede conseguir del tamaño de una damisela, para que te pueda durar. Es un pez que va, yo creo que en uno de 50 galones va a crecer tres veces más, por lo cual llegará a unos 12 centímetros en cerca de un año. Entonces, bueno, con mucho cuidado con respecto a eso, porque vas a tener ese tamaño de pez en poco tiempo. Podemos meter también un cebrasoma, un descardini, o podemos meter un beliferum, que nos complete por ahí. Yo recomendaría que nada más metiéramos uno, escoge el que quieras, este, de los cebrasomas, y pues bueno, nada más metas uno de esa familia, azul también puedes meter uno, y este, puedes este, también meter, yo me quedaría hasta allí en cirujanos. Después nos iríamos a Los Ángeles, y entonces les decía yo, podemos meter un ángel coral beauty, un mitad negro, podemos meter este, un rock beauty también, por allí, un lemon peel, sí, pero solamente uno, no metas más de la misma familia, sí. Entonces, bueno, ya esos serían los grandes que a manejar, este, no manejaría ningún naso en cuestión de los cirujanos, porque son peces muy grandes, entonces al ser peces que crecen muy rápido, la verdad, pues vas a empezar a tener problemas en cuestión de los espacios. Bien, nos vamos a los peces medios, pues podemos hablar de payasos, sí, payasos, pércula, podemos hablar de bandas, podemos hablar marrones, podemos hablar cebae, zorrillos, etcétera, a lo mejor sí, podemos manejar a lo mejor unos cuatro especímenes, sí, este, a lo mejor unos dos pérculas o tres pérculas se vería bien, poner también a lo mejor un marrón, y ya, no poner tampoco tanto, porque vas a tener problemas de compatibilidades. Alguien que mete, pues, mucho dinamismo dentro de un acuario, pues, este, son los halcones, por aquí vamos a ver uno que anda en este acuario, y, este, y, pues, bueno, tiene mucho movimiento, es algo que le imprime movimiento a un acuario. Podemos ver, este, labridos, también lo podemos meter por allí, para también tener un acuario con mucho movimiento, sí, este, y, pues, bueno, todo lo que son los rastreros, buscar, este, blenio, buscar, este, limpiadores de arena, gobios, gobios, limpiadores de arena, el de barras, diferentes tipos de gobios que, pues, bueno, te pueden ayudar a limpiar todas las oquedades en donde se quede el alimento, oquedades, pues, bueno, todas estas cavernas que alcanzamos a ver en las, en las, entre los corales y entre las piedras, que muchas veces, pues, el alimento que le da, se queda allá adentro, y que, pues, necesitas a estos especímenes de limpieza, que te ayuden con la limpieza del, 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 este, de las rocas o del sustrato en el acuario. Tengamos mucho en cuenta que ciertos blenios, este, son muy territoriales, si, este, por aquí, a ver si alcanzamos a ver un blenio bicolor, que, bueno, pues, nada más pon uno, no pongas dos. Mira, por aquí vamos a alcanzar a ver un halcón, aquí lo vemos, este también, pon uno, porque si pon dos se van a pelear, si, este halcón es un halcón flama, se alimenta de cualquier tipo de cosa, es decir, de alimento congelado, artemia, gusano, eh, también lo podemos mantener con, con alimentos secos, si, también tenemos, por aquí ya alcanzamos a ver por aquí un blenio, si, este, bueno, ya se metió ahorita, a ver si vuelve de nuevo a salir, y también los blenios, pues, trata de, de poner solamente uno. En un acuario de 50 galones podrías meter a lo mejor, porque siempre te preguntan, ¿cuántos peces puedo meter? Pues, a lo mejor pueden meter cerca de entre ocho y diez, el problema es que un pez puede ser, o sea, la gente a veces lo entiende, que pueden ser peces grandes los que puedan meter, y no, hay que equilibrar, hay que equilibrar bastante bien un acuario, y pues, no meterle especímenes todos grandes, todos medianos, o todos chicos, ¿no? Sino tener una, una, este, composición de diferentes tamaños. Entonces, este, si eres nuevo en el acuarismo, si tienes menos de un año, año y medio, pues, yo te recomendaría poner estos que habíamos comentado, este, que son animales fáciles de mantener, fuertes, que pueden aguantarte, pues, a lo mejor pequeños errores. Por allí dice que todos hemos cometido errores. Sí, pero va de errores, errores, y de errores tontos, absurdos, y de de errores que no son permisibles, porque, pues, costaron la vida de puros especímenes por, a veces, por actitudes negligentes, o actitudes de que se creen que conocen mucho, compran especímenes que no deben de ser para acuarios chicos o medianos, y, pues, bueno, tienen problemas, este, de mortandad, de enfermedades, etcétera, ¿sí? Nada justifica verdaderamente no informarte y cometer errores, este, estúpidos que puedan costar, este, la vida de los peces. Sí, por ahora, pues, hay mucha gente que hace videos, mucha gente que tiene sus acuarios, que sobre un acuario empiezan a hablar de, de, de mucha información, cuando, pues, bueno, pues, lo que se puede apreciar en un acuario no es para tanto. Nosotros tenemos más, más de 20 años, es casi 30 años de, de estar manejando peces, este, y acuarios de, de origen marino, y con experiencia de mucho más tiempo antes de haber puesto, pues, un, un, este, acuario de venta a público. Entonces, pues, esto nos da, somos los pioneros, soy el pionero aquí en Saltillo, con la empresa, la venta de peces marinos, y, pues, bueno, tenemos mucha experiencia con respecto a esto, a los especímenes, enfermedades, compatibilidades, etcétera. Bien, dentro de las compatibilidades, pues, ya te dije algunas, tal vez en otra ocasión hablaremos un poco más, porque, pues, son muchos peces, muchos, muchos, muchos peces los que, los que, este, se manejan. Pero bueno, no, también, no, no, no te creas, no te quieras diferenciar de, si estás empezando, si tienes poco tiempo, no te quieras diferenciar de las personas y empezar a meter, este, animales exóticos cuando verdaderamente no estás preparado para tener el alimento que se necesita, la cantidad de luz, la cantidad de flujo de, de agua, etcétera. Aquí, si podrás apicear en este, en esta imagen, pues, es muy importante el flujo de agua. Ves que, pues, el movimiento del agua para propiciar, este, oxigenación, pues, es constante. Por allá en la esquina, vamos a ver, ahí tiene una salida doble de boca de pato, que permite, pues, bueno, el movimiento del agua, sobre todo en estas partes inferiores, que es donde, este, el agua, pues, va reduciendo su, su flujo. Y entonces, pues, tenemos un problema por ahí de anoxia. Pero en este caso, pues, tenemos una bomba bastante buena, que topa en los laterales y causa movimiento, este, para poder tener en vida estos, estos corales que se ven. Bien, vamos a hablar de otro, de otro tema. Este, también la, lo que le llamamos la simbiosis. La simbiosis son dos animales que se benefician mutuamente, pues, uno al obtener, este, puede obtener seguridad, protección, y el otro puede ser que, vamos, obtenga, pues, bueno, alimento. Generalmente se da entre un pez pasivo, un sedimentario y un, digo, una, un espécimen, como un coral, como una anémona sedimentaria, que no tiene mucho movimiento. Y tenemos también, por el otro lado, pues, bueno, este, especímenes, que es que se, pues, resguardecen en ciertas anémonas o corales, ¿sí? En esta ocasión, pues, aquí podemos apreciar un, un, este, un payaso, sí, phantom. Y, bueno, lo podemos ver que está con simbiosis en este, en este coral. Casi todo mundo dice que, pues, bueno, que nada más se puede con las anémonas. Aquí estamos viendo que no. Él se ve favorecido por este especímen porque, pues, bueno, este, lo protege con, vamos, lo urticante que pudiera tener el, el, el coral. Y este animal, a la hora que come, va y escupe una cantidad cerca del coral para que el coral también se beneficie. Aquí podemos saber que hay una, una simbiosis porque al acercarse el, el pez al coral, el coral no se cierra. Aquí lo vemos. Entonces, si no tuviera esta simbiosis, el coral inmediatamente siente la reacción y empieza a, 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 este, a cerrarse. El pez tiene una mucosidad que le permite acercarse al coral sin ser quemado. Y, pues, bueno, él recibe la protección y el otro recibe el alimento. Generalmente, la simbiosis se puede dar también con camarones, con cangrejos, se puede dar con, este, por ejemplo, hay cangrejos ermitaños que llevan anémonas en su concha. Uno se beneficia del alimento y otro se beneficia de la, de la, este, pues, bueno, de lo urticante que puede hacer, este, el tener la, la anémona en la parte superior para no ser comido. Y, bueno, pues, hay, hay muchas otras. Por ahí nos encontramos también unas estrellas Bristol que aquí, o frágiles, pero vamos a ver si aquí se alcanza a percibir esta, aquí en el mero centro vemos un tentáculo, sí, de una de estas, este, miren, ahí se alcanza a ver, de una de estas estrellas, sí, que a veces vienen dentro de corales, se benefician de lo que le llega al coral y, este, y, pues, el coral, este, en realidad, vamos, la que tiene más beneficio es la, la, este, la estrella que el coral. Pero en este caso, bueno, pues, alcanzamos por ahí a ver, ahí se le ve un tentáculo. Voy a hacer, este, un zoom. Ahí se ve poquito el tentáculo, pero bueno, estas son las estrellas Bristol, o, ah, también le dicen estrellas, este, araña, sí, son muy buenos para poner nombres, pero el, este, el nombre apropiado, pues, es, en, 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 este, en idioma inglés es Bristol. Y, por allí, pues, esa vive en las, en las cavernas, este, limpia la caverna del alimento y, pues, allí, allí, este, pues, se resguardece porque como son, pues, unas estrellas frágiles, pueden ser comidas por ciertos depredadores. En este acuario no se ve que haya ningún depredador, ningún tipo de ballesta que pueda comérselo. Pero bueno, se trata que la simbiosis, este, tenga una relación, una relación, eh, de beneficio mutua, una relación en donde los dos se benefician. Aquí alcanzamos a ver un, un, eh, estenopo, sí, es un camarón. Ay, ya se nos metió por ahí, pero bueno, el estenopo a veces también puede tener ciertas relaciones simbióticas. En este caso, no, en este caso vive, pues, en las oquedades de las, de las, este, hay piedras y, pues, se protege también de eso. Por ahí ya se nos metió, ya no lo pudimos ver. Pero, bueno, inicialmente lo que es, este, un, un pez puede ser beneficiado de una, eh, anemona, puede ser beneficiado también de un coral, etcétera, de la protección y el otro, el coral, pues, del alimento que le pueda, este, traer. No todos los peces hacen relación. El, el payaso se le considera uno de los peces muy simbióticos. Y como les decía, pues, bueno, hay, hay ciertos camarones que viven en ciertos corales, en ciertas anémonas. Hay cangrejos también. Hay ciertos, este, especímenes como los payasos. El payaso que me ha tocado más, con más, este, relación simbiótica es el cebae. Sí, este, pero, pues, bueno, todos los payasos, lo que es el, el de bandas, lo que es el cebae. Estaríamos saliendo de los zorrillos también. Estaríamos hablando de los pérculas, de los helaris. Estaríamos hablando de todos los payasos. No conozco payasos que no tengan una relación simbiótica. Sin embargo, hay especímenes que son muy simbióticos también con corales y hay otros que no, que nada más son con, con, este, con anémonas. Bien, pues, bueno, aquí tenemos este recorrido, sí, sobre este acuario. Hemos estado hablando de las compatibilidades, hemos estado hablando en tono general de la cuestión de la simbiosis y de las compatibilidades. Pues, bueno, es nada más una idea de algunas de las cosas que se pueden poner en un acuario. Se pueden poner muchas, pero mucho tiene que ver la, la, el espacio que tengan la, la, este, el tamaño del acuario, la cantidad de agua para poderlo meter. También qué especímenes símenes tienes, sí, para, bueno, pues, que no vayas a meter un pez que se coma. Por ejemplo, meter ciertas ballestas. Estoy diciendo ciertas porque hay algunas ballestas que se respetan a los corales, pero hay otros que no. También meter ángeles medianos, grandes y grandes, pues, también corremos el riesgo que se les antoje morder un coral y lo empiece a matar y que se pueda alimentar de él. Bien, entonces, este, pues, bueno, no hablé de esos, hablé de un acuario o los especímenes que más o menos en un acuario lo podríamos meter en un acuario de, de 120 o de 100 litros a 200. Y cuál sería la mejor, pues, el, tratar de lograr un equilibrio, tampoco meter tantos, ¿no? Recordemos que esto no es un acuario de agua dulce. El agua dulce les permite, o tropical, les permite una mayor densidad de peces. En el marino no, ¿sí? Y hay que tener en cuenta, pues, el tipo de filtración, el tipo de, de acuario. Aquí tenemos, pues, en este acuario podemos ver solamente, pues, un payaso. Podemos ver por ahí el, el halcón. Por ahí ahorita vimos un blenio, pero ya se volvió de nuevo a meter. Ya no nos dio oportunidad de poderlo ver. Acá tenemos este mirón, que es el halcón. Por eso se le llama halcón, porque, pues, bueno, sale y empieza a hacer un recorrido visual por todos, por todos lados. Sí, por allí debe de haber cangrejos, debe de haber caracoles, sí, que este, que también estén dentro de este, de este acuario. Sí, y que, bueno, pues, tenemos especímenes que no se comen los camarones, que no se comen caracoles, etcétera. Porque, bueno, mucha gente, no, los mismos que venden no le comentan o no le dicen que, que, pues, bueno, que no son compatibles y resulta que, pues, se compraron una ballesta y es un desos, un desorden en el acuario. Hay algunas ballestas, como la Blue Joe, por ejemplo, este, a veces la O'Donus nigger puede ser también metida dentro de un acuario sin problema. Pero todas las que se parecen a las Picasso, sí, toda lo que es la, la, la Picasso, este, la rectangular, son esos especímenes muy, muy hermosos, pero bueno, son tremendos con todos los invertebrados y termina, termina por morderlos y comérselos, ¿no? Muy bien, pues, bueno, me despido en esta ocasión, lo transmitimos de una manera en vivo, espero que lo disfrutes, espero tus comentarios y, pues, bueno, síguenos, estaremos sacando más, más episodios en este, bueno, pues, bonito, bonito, bonita afición que es el acuarismo, este, marino, esperamos también tus, tus, este, comentarios, sí, y, pues, bueno, no te pierdas, no te pierdas de, de poder, este, darnos seguimiento y también, pues, bueno, bríndanos tus comentarios, tenemos gente que participa de una manera muy comprometida y muy profesional, donde nos comentan, donde nos sugieren, este, manejar, este, ciertos temas. Muy bien, pues, bueno, yo me despido, mi nombre Sergio García y, pues, estaremos muy pronto en contacto. Gracias. Síguenos en Spotify y Amazon Music, así como en Google Podcast. También estamos en Facebook, Instagram y YouTube como arrobaacuariomarinoatlantida o bien en nuestro sitio www.acuariatlantida.com. Déjanos tu mensaje en el correo acuariosymas arrobaacuariatlantida.com.